En este video verás todas las reseñas que le he hecho a la fecha al universo cinemático de The Conjuring y al final habrá una sorpresa. Vamos a dejarnos de rodeo y empezar con la reseña de The Nome. Y comenzamos el maratón del universo cinemático de The Conjuring con la primera película dentro de la cronología, The Nome. Ya que los eventos principales de esta película se desarrollan en 1952, donde en un monasterio de Santa Carta, Romania, envían a un sacerdote y a una novicia para que investiguen el suicidio de una monja. De cierta forma The Nome es una película especial para mí, ya que fue la primera reseña formal que hice en YouTube y la publiqué un 7 de septiembre del 2018. Es verdad que la reseña solamente dura 2 minutos y 10 segundos, pero estaba empezando, fue en este mismo cuarto, me recuerdo, estaba acabado de mudar en esta casa. Y en dicha reseña le di una B menos a The Nome. Así que vamos a ver si la película se queda con esa nota, o baja, o quién sabe, quizás hasta sube. Esta es la segunda película dirigida por Corin Hardy, quien anteriormente hizo The Hollow, meh. Y la misma comienza con un recuento de los eventos de The Conjuring 2, que ciertamente son las escenas más terroríficas en este filme. Dicho eso, esta película es una perfecta composición de entre lo bueno, lo malo y lo ok. Su primera escena se desarrolla en un castillo, que lo convirtieron en un convento en Santa Carta, Romania, en donde están estas dos monjas, la hermana Jessica y la hermana Victoria, se encuentran en este pasillo lleno de cruces y neblina, con esta llave, y dicen que necesitan hacer esto, porque no pueden dejar escapar el mar que está allá adentro. Esta escena de apertura es bien efectiva, es una atmósfera pesada, oscura, tensa, cuando Balak, es el nombre de la monja, del demonio de la monja, está en el pasillo acercándose y se van apagando las luces, está en la madre, cuando la monja se suicida, y después vemos el reflejo de Balak con ese coro gregoriano, que lo que dice es denom, brutal, y aquí empieza la película. Así que hasta ahora la película va bien. Luego de esto, introducen a Frenchie interpretado por Jones Blockett, que sigue representando el sentido común en esta historia. Pero el cop-out es que luego se revela que es Maurice Who, la persona que están tratando de exorcizar el principio de The Conjuring en el video que están enseñando los Warren, y como yo vi The Conjuring estos días también, porque pronto viene la reseña de The Conjuring, cuando dicen que es la misma persona, en verdad no funciona del todo, porque otro actor no se parece. Así que en esta película cuando terminan y vuelven a enseñar esa escena, añaden una toma de este nuevo actor, como si él estuviera en el exorcismo, y como las otras tomas, el actor de The Conjuring, está mirando para los lados, pues puede pasar con fichas. Me parece interesante tanto las conexiones que están tratando de hacer de manera retrospectiva, pero también es gracioso porque se nota que es otro actor. Y tras ver The Don 2, y porque ya vi The Don 2, las conexiones de este universo, por lo menos en las cuatro películas que he vuelto a ver, son bien interesantes. Y yo sé que han dicho por todo el mundo que la hermana Irene y Lorraine Warren no son el mismo personaje. Yo no estoy bien seguro de eso. Recuerden que Tessa Farmiga, hermana menor de Vera Farmiga, que interpreta a Lorraine Warren, tiene una diferencia de edad de como 20 años, misma diferencia entre The Don 2 y The Conjuring. Pero de eso voy a hablar más en esa reseña. Vamos a ver si esa teoría se mantiene cuando revisite The Conjuring 2. Llegamos al Vaticano y está el padre Burke, interpretado magistralmente por Damien B. Sheer, quien da el 110% en su actuación con el papel que tiene. Igual con Tessa Farmiga, excelente casting, hace un buen trabajo. Aquí el problema de esta película mayor no es su casting, ni siquiera su dirección. Esta es una película que está bien dirigida. es el libreto y la edición. El libreto empieza bien, empieza sólido, la dirección está sólida y la historia está interesante, pero llega a un punto en donde simplemente se siente como un sketch de jumpscare, un sketch de escena de horror tras otro. Y no funciona. En The Conjuring sí funciona bien brutal, pero es porque narrativamente tú estás invested con los personajes. Aquí tratan de hacerlo, pero por más buenos actores que tenga, si la historia y los personajes no están 100% ahí, tambalea. Y eso es lo que pasa constantemente en esta película, que su primera mitad es bastante aceptable. Después se vuelve un poco tonta. Y esto se me ha olvidado decirlo en la reseña, pero uno de mis problemas con el libreto de Dinam es que cada vez que te dicen algo, tú puedes esperar que en una o dos escenas después esté la escena alrededor de eso que establecieron ya. Lo cual es bastante vago porque telegrafías el susto y no es que está mal hacer eso de vez en cuando, pero fuera de Mary Point The Way todo lo demás en esta película está telegrafiado. Así que le está restando impacto a estas escenas. La introducción de Irene es interesante porque la ponen como sí, ella es una persona bien creyente como Lorraine, pero que tiene su propia idea de lo que es Dios y de lo que es la Biblia y eso fue bien interesante. Así que automáticamente lo hacen un personaje likeable, un personaje el cual tú creas una afinidad con este. Cuando ambos llegan a Romania es interesante porque conocen a Frenchy y creo que es una escena bien realizada de humor y son varias escenas. Así que cuando el padre Berg está poniendo las maletas en el carro que por cierto la tablilla dice Balak y el carro arranca y resulta que ellos van básicamente en caballo pero nada terminan llegando al convento y bajan al Ice House que es donde Frenchy deja los suministros para las monjas ya que estas no salen del convento como tal y ahí está el cuerpo de la monja Victoria que fue la que solcó y está sentado y Frenchy dice yo lo dejo así mega red flag después cuando entran al convento se encuentran básicamente a la madre superior sentada totalmente de negro segundo red flag ellos se terminan quedando Frenchy se va tienen encuentro con el espíritu de Victoria que realmente es Balak y está la otra pero como él está por las cruces para y él se da cuenta que ok mi teoría es cierta las cruces están aquí para mantener al margen a este ente y coge una cruz a otra escena graciosa mientras tanto el padre Berg se levanta y empieza a escuchar a Daniel en una escena anterior en donde están cenando y es la única escena donde tienen la oportunidad de vomitar exposición digo eventualmente hay otra escena donde está Irene comiendo con unas monjas que son fantasmas y aquí revela que como hace 5 años atrás lo mandaron a hacer un exorcismo y que él cree que se equivocó y por culpa del murió este joven que es Daniel y termina enterrado vivo lo cual hacen un foreshadowing antes de esto cuando ellos están enterrando el cuerpo de la hermana Victoria y Irene ve las campanas y le explican que antes hacían eso por si acaso enterraban las personas vivas lo cual es curioso porque recientemente vi la película 1962 o 63 de Roger Corman de Premature Burial que básicamente trata sobre eso y hasta aquí la película va bien porque está trabajando con miedos que las personas realmente tienen que te enteran vivo eso es un miedo o sea son miedos reales si tú te pones a pensar eso está está tétrico está fuerte y Irene logra enfocarse y rescatar al padre Berg y aquí la película corta de cantazo y ellos nuevamente aparecen como si estuvieran llegando al monasterio y le tuve que dar como tres veces para atrás a la película de esa parte porque siento que faltó una escena entre medio mínimo ya que cuando desentierran al padre Berg hay unos libros casualmente aquí es donde empiezan las convenencias estúpidas de la película hay unos libros casualmente y él dice ah quizás estos libros me van a ayudar y en efecto estos libros lo terminan ayudando pero la película corta de cantazo y es de día y todavía la sangre está fresca y es como que ahora vamos a donde la madre superiora básicamente Irene va y se va con las monjas que son fantasmas esto es un filme que tiene un gran valor de producción el escenario se ve muy bien el uso de CGI está bien logrado especialmente en lo que son fondos y es un filme con un gran diseño de decoración como dije esas son las partes que más me gustan de esta película lamentablemente el libreto no está 100% ahí y aquí es donde la película se empieza a sentir repetitiva porque nuevamente vuelve a salir Daniel de nuevamente empiezan a salir monjas dicho eso mi toma favorita de esta película está después de su segunda mitad es cuando Irene baja al pasillo con las cruces y neblina de la primera escena y sale Balak esa estadura el resto de la película están ahí de una escena de jumpscare a otra en esta película hay zombies al cual Frenchy le arranca la cabeza dice que tiene un shotgun pero porque todo el mundo sabe que la mejor forma de derrotar a un demonio es a fuerza de shotgunazo en una escena que está bien realizada que es cuando las monjas están rezando y como están todas las monjas vestidas de negro y Irene vestida de blanco visualmente se ve bien brutal y después empieza a balak a lacerar a Irene justo cuando llegan los demás pues ella se lo arregla en menos de un segundo y después la ropa está bien esto pasa en verdad o dentro de la mente de Irene imaginación de ella que es la que hay porque literalmente se lo hacen y en una toma todavía está el traje todo hecho canto y en la otra toma ya el traje está limpio ni una gotita de sangre ni una manchita de sangre no se sabe si es real o no pero son atacados por otro zombie por eso es que le digo la película se empieza a sentir repetitiva aquí baja donde balak de la manera más estúpida posible del mundo son separados cada uno tiene su respectivo jumpscare hermano Irene pues balak la posee Frenchie va a rescate la mejor versión de las enfermeras de Silent Hill sin contar las enfermeras de Silent Hill balak lo tiene a su merced y está a punto de matarlo y decide empezar a hablar de la nada por algún tipo de razón coge la escopeta bien badass pero no lo mata esto es de bajar a enfrentarse a balak ellos buscan la reliquia con la sangre de cristo así que no sé cómo funciona ese objeto porque Frenchie tiene la mano llena de sangre de cristo y se la pasa en la cara haciendo que balak salga de ese cuerpo y después balak empuja a Irene y coja a Frenchie por la garganta y fuera de cámara lo posee cosa que nos enteramos al final de la película pero Irene está cae en esta habitación inundada el padre Berg intenta defenderla pero balak llega en otra escena badass balak saliendo del agua Cercien está en la madre y después volando y atacando físicamente a Irene por alguna razón balak tiene un problema personal que quizá de manera retrospectiva fue respondido en Dynon 2 pero como que balak quiere ver a Irene morir y le está mirando y le está arcando y no sé cómo porque balak la tiene ahí enfrente no sé cómo a Irene le da tiempo de abrir la sangre de cristo y metérsela la boca o romper no sé no sé cómo lo hizo y pues le escupe sangre de cristo en la cara balak y la película termina al final nos revelan que Frenchy es Maurice los actores y la dirección hizo un buen trabajo en esa escena porque el guión no fue y después se revela que el mismo personaje de The Conjuring y por lo que tengo que decir de esta película tras ver The Conjuring ver a Naveo The Nome dos veces y The Nome 2 es que tiene una buena premisa y un buen escenario tiene un buen setup tiene buenos actores y personajes que funcionan en una historia que no estaba 100% cocinada en una edición que se siente apresurada esta es la película más corta dentro del universo cinemático de The Conjuring también la si no me equivoco la más criticada pero también la más que hizo Chavo con lo cual es curioso así son las cosas y a pesar de que yo la puedo apreciar por lo que es y que tiene un lugar importante en mi corazón por lo que significa para mí tengo que decir que en esta reseña entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a The Nome una C esta película es creepy dirigida por David F. Sandberg mejor conocido por el cortometraje y película de Likes Out y por la duología de Shazam tenemos Annabelle Creation precuela de Annabelle 2014 y a la fecha cronológicamente la segunda película dentro del universo cinemático de The Conjuring ya que sus eventos principales se desarrollan en 1955 la película nos muestra la trágica historia de los creadores de la muñeca y como un demonio se atachó a ella Spanglish 101 vemos como los creadores de la muñeca perdieron a su hija Annabelle de 7 años en un accidente y como un grupo de huérfanas acompañadas de una hermana de una monja van a esta casa tras el cierre de su orfanato y pues una de ellas libera a la muñeca inadvertidamente liberando al demonio que está atachado a ella sin lugar a duda esta película es mejor que Annabelle 2014 y objetivamente es mejor que The Nome eso no significa que no tenga tropos ni clichés ni estupideces de las películas de horror el filme sobresale ya que a pesar de que su guión no es el mejor del mundo tiene una excelente dirección tiene un buen casting tiene un buen valor y diseño de producción y tiene una buena cinematografía esa escena de la cámara en el techo de la iglesia y cuando baja que es una combinación me imagino que de CGI con la toma real del frente de la iglesia está espectacular esas tomas en donde solamente se ven los ojos brillando super creepy y siempre son efectivas pero también sufre de muchos males y clichés en las películas de horror los personajes metiéndose al cuarto donde ya pasó algo malo una y otra vez ¿cuántas veces se tienen que meter para aprender que no se deben meter ahí? aparentemente todas pues la nena se mete dos veces en la segunda casi la matan y si la deja se metía otra vez porque así son claro esto lo intentan justificar con ella siendo unas niñas yo sé que los niños pueden ser curiosos pero o sea hay límites el otro pastiche que tiene es que cuando gritan nadie escucha nada y después cuando el libreto así lo quiere alguien grita desde la puñe y ahí sí lo escuchan aún así David F. Samberg se la arregla para hacer un filme que de cierta forma en base a lo que tiene para bregar es poético es trágico y tiene un buen desarrollo o mejor dicho un buen establecimiento de los personajes yo no creo que el desarrollo de los personajes en esta película es muy bueno pero sí el establecimiento de estos personajes y las justificaciones porque están ahí es verdad que mientras más pasan los minutos es más difícil aceptar muchas de las cosas de esta película por ejemplo una vez atacan a Janice que la desca una vez atacan a Janice y esta regresa a la casa en silla de ruedas porque ella no está más traumada porque ella no está histérica porque ella porque no la pueden subir al segundo piso para que esté junto a Linda eso para mí no hace sentido esto lo tratan de justificar el principio de la película enseñándote que la casa es bien grande pero lo suficientemente grande como que para que se tarden dos minutos en una escena y los otros personajes subieran al segundo piso y todavía no hayan encontrado el personaje yo sé que se supone que los eventos estén pasando la misma vez pero ese último acto está un poquito débil sí está bueno en cuanto a susto y jumpscare y tensión esa parte funciona pero cuando a eso le sumamos que el desarrollo de los personajes se siente desconectada por dos terceras partes ya que realmente de las seis niñas huérfanas hay dos que no aportan absolutamente nada y las otras dos que son las mayores tampoco aportan mucho o hubiera sido mejor que hubieran sido solamente cuatro así podías crear esta dinámica donde las dos mayores que ¿verdad? están despertando la sexualidad fueran más rebelde o algo así y Linda que es la mejor amiga de Janice que es la protagonista o por lo menos durante la mitad de la película es la protagonista se sintiera abandonada por su amiga ya que esta se va con las mayores además la conversación que tienen después del accidente está a destiempo está una conversación que debió haber pasado antes para así darle un motivo más pesado de por qué quizás ella está entrando al cuarto de Annabelle porque se siente sola se siente abandonada eso es cuestión de escribir algo mejor esta película hizo un buen serie impuso un buen escenario tiene personajes que pudieron haber funcionado pero el libreto está flojo afortunadamente aquí llega Sandberg y compañía trayendo un buen elenco trayendo un buen diseño de producción de escenario y trayendo una excelente fotografía más su dirección que elevan lo que en papel es una película aceptable y cuidado si deficiente pero como está filmada y como está ejecutada está súper buena esta película es freaking creepy desde que Janice sube en la silla eléctrica ¿verdad? el segundo piso y se ve el fantasma de Annabelle pasar que realmente no es el fantasma de Annabelle es el demonio Malthus y esa escena cuando Janice entra por primera vez al cuarto de Annabelle está mega creepy solamente superada por la segunda escena en que entra al cuarto de Annabelle que tiene un jumpscare que realmente fue bien efectivo y me asustó el uso de efectos prácticos y CGI en esta película es de los mejores de todo este universo cinemático como cuando Esther está contando la historia de como Annabelle la muñeca fue poseída por el demonio está mega creepy está la madre los ojos brillando en la oscuridad está la madre de los niños metiéndose en lugares donde no se tienen que meter pero incluso las jóvenes que son más adultas están contándose historias debajo de la sábana y el demonio los ataca ahí la película es creepy es mega creepy cuando está debajo de la escalera linda y cuando está Annabelle detrás de ella y se ven los ojos arriba y de momento se lleva la muñeca uff uff y entonces también tenemos cuando si no me equivoco es Janice que está viendo la foto de Annabelle la humana con la muñeca y cuando la foto se queda en sombra le brillan los ojos mega freaking creepy cuando linda por alguna razón no se cierra la puerta del cuarto y se queda con la pistola de juguete disparándole a la nada y de momento el cordón se aguanta y empieza a subir y empieza a subir y se escucha los pasos corriendo oh my god y después cuando ella se esconde en la litera arriba que queda frente a la puerta siguió sin cerrar la puerta por qué pero el punto es que a pesar de que son cosas estúpidas que pasan en la parte de horror no falla y ahí donde la película pues uno se lo deja pasar después cuando ella mira a la litera de abajo por la rendija que queda al espacio y Annabelle está ahí mirándola y la mano de Martuz sale cogiendo a Annabelle freaking creepy cuando Janice entra por segundo el cuarto y Linda entra y se pega con la pistola de juguete a Annabelle que empezando Annabelle no estaba en la cama está en la cama y Linda le pega con la pelota y después la está mirando es verdad que con lo del espantapájaro pues fue un poquito gracioso me hizo reír en esa parte pero consistentemente la película es aterradora no al nivel de The Conjuring pero de otra forma es un miedo más enfocado quizás no tan intenso como el de The Conjuring pero de la misma manera eficiente y efectivo teniendo en cuenta que no tiene el mejor libreto del mundo creo que aquí hicieron una maravilla está la foto de las monjas que sale en Dinón así que hay una escena post crédito de Dinón que no se ha sentido cronológicamente pero como herramienta de marketing está perfecta y la verdadera escena post crédito de esta película es la que la une con la primera de Annabelle esta película era la única que yo no había visto dentro del universo cinemático de The Conjuring y siempre había escuchado que era mejor que su antecesora y que es de las mejores y estoy de acuerdo con la crítica y con el público en general esta es una de las mejores películas dentro del universo cinemático de The Conjuring una de las más efectivas en su horror una que se toma su tiempo y a pesar de sus defectos los momentos de horror son efectivos también tiene esta misma intensidad que tiene The Conjuring en el sentido de que son más que unas niñas cuando se meten con un adulto pues es ok pero cuando se meten con jóvenes es un poquito más fuerte de ver y esa escena cuando la tiran del segundo piso hay muchos tropos y muchos clichés y muchas cosas que no hacen sentido cuando te pones a analizarla profundamente pero si simplemente la ves como una película más de horror esta es una de las mejores dentro del universo cinemático de The Conjuring y es por eso que entre los buenos los malos y los ok yo le voy a dar a Annabelle Creation una vez menos han pasado cuatro años desde los eventos de Dinón ahora en 1956 Balak Frenchy y la hermana Irene regresan en una nueva película que supera a la original por un poquito cronológicamente la tercera película a la fecha dentro del universo cinemático de The Conjuring y la novena película en estrenar de este universo donde la hermana Irene tiene que investigar unas muertes que apuntan al regreso de Balak y a la vez descubrirá el origen de este demonio y algo de su pasado esta escena de apertura para mí es genial perfecta básicamente es tensa terrorífica cuando el nene está abajo llevando el vino y tenemos este cuadro de Santa Lucía y de momento esta bolita vuelve a salir porque en las películas de Conjuring le gusta hacer eso que el demonio le devuelva algo desde la oscuridad y después cuando el monaguillo sube a donde el padre y está el agua bendita quemándose y de momento vemos a Balak y se le prenden los ojos esa escena está brutal y la atmósfera es pesada es gótica me encantó esa primera escena y entonces tenemos a la hermana Irene interpretada magistralmente por Teresa Farmiga no hay problema con eso y entonces está el personaje de Reed Storm que se supone que sea de Luisiana yo no la escuché acento de Luisiana es un personaje más innecesario ese personaje no aporta nada a la historia y las poquitas cositas que justifican su existencia son cosas que se pudieron haber reescrito y el personaje de Irene lo pudo haber hecho ella sola porque básicamente Irene se encuentra alejada del mundo en este convento en donde cuentan casi como si fuera una leyenda los eventos que pasaron en Dinón sin saber que ella una de los cazadores que se enfrentó al demonio Balak y de momento llegan del Vaticano y piden su ayuda ya que el padre Berg murió entre medio de las películas eso nunca me gusta cuando lo hacen pero está bien pues dijeron que murió no lo hemos visto así que podría estar vivo el punto es que la mandan a investigar unas muertes de padres sacerdotes y monjas con la sospecha de que Balak regresó y por otro lado tenemos a Frenchy a Maurice que ya sabemos cómo va a terminar su historia porque lo revelan al principio de Dick Conjuring que es la primera película que estrenó de este universo so si esta película se desarrolla en 1956 y los eventos de Dick Conjuring se desarrollan al principio de los 70 todavía hay un margen de 14 años en donde quizás puedan hacer hasta una tercera de Dinón porque la historia no está completada esa es la realidad la historia cuando termina esta película no está completada y sigo pensando lo mismo si bien Dick Conjuring 4 va a ser la última película de Dick Conjuring aún no sabemos si las películas espinos van a continuar o no y vemos a Maurice que está en este internado de niñas y que es amigo de una de las jóvenes Sofía y que quiere ser más que un amigo de la mamá de ella que es una de las maestras que es interpretada por una de las nenas de Narnia la parte investigativa de este filme deja mucho que desear si me gusta que siga teniendo este elemento de Resident Evil en donde de alguna forma los lugares apuntan al secreto en este caso es con una ventana de cristal que tiene una cabra y cuando le da la luz de cierta forma pues brilla de rojo como si fuera un láser eso es como si fuera un rompecabezas de Resident Evil de la misma forma que hayan traído otras reliquias en esta película me parece genial siempre he dicho que si existen los demonios pues tienes que tener el contrapeso en cosas ¿verdad? cristianas o en cosas de ángeles en cosas de Dios con los que se pueda combatir de una manera sobrenatural que no sea solamente los humanos versus un demonio esta película logra ser ligeramente mejor que Dinón porque está mejor dirigida no por mucho ahí me gusta más la ambientación de Dinón la uno me gusta más la atmósfera gótica que tiene en general esta la sigue teniendo pero es más es más es más londones es más esta victoriana con esta escena en calles con mucha neblina que no hace mucho sentido que pasen a menos que sean las lamentos o visiones de la hermana Irene y lamentablemente la escena de el puesto de revista pues sale en el trailer una de las mejores escenas de horror pero yo no sé lo que va a pasar así que no tiene el mismo impacto pero las que no salen para mí está en la madre hay una escena en la escuela que se abre una puerta y vemos el pasillo de la casa de los Warren como viste está cool pero eso pasa en The Conjuring 2 The Conjuring 2 pasa casi a finales de los 70 hay 20 años de diferencia no hace sentido y obviamente como estamos en un internado de niñas pues el bullying es parte de y esas nenas son unas hijas de puta yo lo que quería era que murieran y de momento al final impalan a una y yo dije ah que iban a empezar a matar a las nenas estas desgracias y no a pesar de que les perforaron un pulmón sobrevivió hay una nena que hace los mandados asumo que es huérfana una vez muere a nadie le importa no hacen mención de ella es simplemente una escena de horror que no dudo que fuera una escena que añadieran un rechute para que la película tuviera más muertes y más gore ¿está bien ejecutada la escena? sí pero es cuestionable porque nadie se da cuenta que ella desapareció nadie la buscó no hizo otros mandados o sea que es la que hay nadie se preocupó en serio ya cuando llegamos a ese punto está cool la escena pero los sustos para mí dejaron de tener impacto ¿la cabra el balak al final de la película? ¿o es que como la hermana Irene dejó de mirar la ventana cuando le está dando la luz pues sale el demonio y balak puede estar en dos lugares a la misma vez Storm Reid su personaje para lo que funciona es para en el acto final que estén pasando dos cosas la película tiene buenos sustos empieza súper bien se mantiene tensa y creepy en su primera mitad pero en mi opinión nada superó esa primera escena ¿qué es la que hay con balak con no matar a la hermana Irene con sus poderes y tirarla del agua al agua y hacerla canto y decide quemarla viva y ya cuando tú llegas a ese punto del acto final de la película si no estás pendiente en verdad no sé que estabas viendo hay un par de veces en esta película que yo quería mirar el reloj no porque fuera mala o porque estuviera aburrido sino porque la sentía innecesariamente lenta es más que todo porque para mí el arco de la investigación es demasiado conveniente está mal desarrollado es como que la hermana Irene está investigando el monaguillo lo vio todo so vamos a buscar el monaguillo no no vamos a buscar el monaguillo vamos a registrar en el hotel hay un problema con algo del hotel déjame salir para afuera usualmente el nene está jugando con un grupo de amigos déjame hablar con él ah el nene no me quiere responder déjame seguirlo se convierte en una visión balak la ataca en esta visión que realmente no es balak ella teniendo una visión ella tiene una visión sobre santa lucía y después de eso pues va a otro lugar porque conoce a alguien que quizás tenga información de lo que quiere balak y esta persona sabe exactamente el origen de balak y lo que está buscando y sabe exactamente dónde está balak y está a una hora de distancia donde ella está y justo esa misma noche es que balak decide actuar la película es tan y tan conveniente que se vuelve redundante porque se vuelve predecible y ya cuando empieza el último acto más o menos si prestaste atención ya tú sabes lo que va a pasar porque están todas las conexiones ahí porque entonces también la hermana Irene está teniendo flashback de su madre y de los ojos de su madre y el motivo de los ojos es importante desde que empieza la película lo vemos en el cuadro de santa lucía y después dice que balak está matando a los descendientes de santa lucía porque esta básicamente tenía el poder divino y sabemos que Irene tiene habilidades so uno más uno es dos hay elementos que me gustaron mucho obviamente el diseño de balak y la monja sigue siendo espectacular a pesar que en esta película ella no sale ni tres minutos en esa forma esa primera secuencia de dos roles estuvo espectacular y las próximas tres siguen siendo efectivas pero van perdiendo impacto el elenco hizo un buen trabajo menos Reed Storm o Storm Reed I don't care about her Jonas Bluquette como Maurice slash Frenchie sigue siendo igual de likable que en la primera parte y tiene más protagonismo en esta película y realmente es él quien carga el filme en cuanto a la parte emocional un personaje un poquito más complejo a mí no me hubiera molestado pero una película solamente enfocada en él lo que sí me gustó del acto final es que sin estrujértelo en la cara te enseñaron el conflicto interno de Frenchie de Maurice cuando va a matar a Sofía y como él se aguanta a pesar de que Balak está en su momento más poderoso que hemos visto hasta ahora en la franquicia y cuando la película acaba hay dos cositas la forma en que Irene está aguantando el crucifijo se parece mucho a la de Lorraine y cuando pues Maurice tiene su final feliz que sabemos que no va a ser así porque vimos The Conjuring y ella le da esta mirada de preocupación que si le va bien económicamente va a haber una tercera película de I don't porque realmente la historia de Maurice no está terminada pero hay algo en este filme que me da la sensación de que van a tratar de finalmente hacer lo que es lógico y es convertir a la hermana Irene en Lorraine Warren ¿Puntos por consistencia? Ah no se llaman iguales se puede cambiar el nombre lo vimos ya esto en Annabelle Janice no se llama Annabelle y se cambió el nombre a Annabelle y todo el mundo pensaba que era Annabelle y hay un precedente en esta franquicia el universo cinemático de The Conjuring está buena es de las mejores está en el top 5 el top 4 como película de horror a los jóvenes les va a gustar pero si han visto muchas películas de horror como yo esta es otra película más me gusta porque me encanta el diseño de Balak sí ciertos sustos son brutales sí pero llega un momento en donde se siente más de lo mismo y en donde en verdad se siente que ya he visto esto antes en donde uno se divierte viéndola no es nada profundo tiene elementos cool la cinematografía está súper cool especialmente en esa escena más arcy-farsy el valor de producción está súper bien de momento te recuerdas Harry Potter porque estás en un tren y una película de Warner Bros y se siente Harry Potter y en momentos se siente más una película de fantasía oscura con escenas de horror entre medio que una película de horror si este filme no hubiera sido dentro del universo cinemático de Dickon y no hubiera tenido Balak y no hubiera sido una continuación de una película del 2018 y una novena entrega dentro de una franquicia que realmente es la tercera película dentro de la cronología hubiera sido un peliculón y no es eso es una película para todo público entretenida con buenos momentos de horror con buenos actores en la mayoría con un buen escenario un buen setup y y un guión que empieza bien que establece todo muy bien y que después se va haciendo canto mientras va pasando y cuando termina es satisfactorio a medias pero a esta altura que uno espera de este universo cuando empezó dije diablo esto va a estar brutal y cuando terminó fue como que otra película más dentro del universo cinemático de The Conjuring y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a Dinam 2 1 C plot y llegamos a la cuarta película dentro de la línea del tiempo del universo cinemático de The Conjuring con Annabelle 2014 dirigida por John R Leonetti mejor conocido por Mortal Kombat Annihilation de un guión original escrito por Gary Doberman esta historia desarrollada en 1967 ocurre 12 años después de los eventos de Annabelle Creation y 11 años después de los eventos de Dinom 2 entiéndase que entre medio de estas películas todavía pueden seguir metiendo spin-off de este universo uno de los aspectos más memorables de The Conjuring fue esa escena de apertura donde los Warren están interrogando a estas enfermeras por ende cuando The Conjuring fue un éxito y se anunció el spin-off de Annabelle fue como que diablo este golpe maestro que hizo Warner Bros con este universo y esta película reutiliza la escena de apertura de The Conjuring con nuevos diálogos y más corta para automáticamente ponernos en el mood de que vamos a ver una buena película de horror lamentablemente este film es aburrido en momentos que una película sea aburrida es peor a que sea mala porque mala puede ser risible una película aburrida es como que tú no quieres estar viéndola y de qué tratan a ver pues siendo una película de The Conjuring en esta película vemos dónde estaba la muñeca antes de que llegara a las manos de las enfermeras y aquí conocemos a esta pareja Mia y a John quienes son atacados en su hogar por un culto satánico y deciden mudarse a este apartamento gigantesco para tener a su primera hija recientemente volví a ver Rosemary's Baby y pues los nombres de los personajes principales de esta película pues son un homenaje a los actores de Rosemary's Baby Mia Farrow y John Cassavetes como dato curioso la actriz que hace de Mia se llama Annabel Wallis más el hecho de que se muda a un apartamento pues crea obvia influencia creo que el valor de producción está bien el diseño de escenario está buenísimo esta es una película que está bien hecha en producción su problema es el guión su problema es la dirección su problema es que es una película aburrida fuera de tres escenas este filme no tiene nada que buscar y si automáticamente pensaste en la escena cuando baja el sótano y después sube la escalera y el demonio se le aparece de frente esa es una de ellas esa es probablemente la mejor escena la escena de apertura para mí sigue siendo buena esta escena está buena en contexto cuando uno ve Annabel Creation más el verdadero opening de esta película ya que obviamente el co-opening es con lo que ya vimos en The Conjuring y la famosa escena que salió en el trailer de cuando la nena sale corriendo del otro cuarto y cuando se abre la puerta pues es la versión adulta de Annabel esas tres escenas están buenas eso es todo tiene momentos creepy sí pero no tienen el mismo sabor que las mejores películas de este universo y cuando introducen a los personajes esa primera noche en que está Mia con John que los vemos a ellos intentaron hacer los personajes dinámicos y lo que terminaron haciendo fue especialmente en el caso de John hacerle un personaje desagradable y yo sé que esa no era la intención verdadera porque fuera de esa escena en donde se comporta como un douchebag el personaje hace todo lo posible por ganarse a la audiencia entonces está la escena del popcorn que te hace pensar en scary movie no en screen te hace pensar en scary movie sí hay momentos que son efectivos como cuando Annabel se levanta y vemos al demonio detrás de Annabel cool si eres un adolescente pero ya para cuando salieron estas películas yo era un adulto ya había visto filmes así y sobre todo si habías visto The Conjuring in series 1 o sea las películas de James Wan antes de esta y de hecho James Wan dirige una escena la escena del ascensor la dirige James Wan y como esa es parte de la secuencia cuando baja al sótano y después sube las escaleras pues toda esa secuencia es la mejor parte y por mucho de la película es bien difícil una película que es aburrida porque no está interesante hacer una reseña cuando realmente no hay un aspecto pasional ya sea porque es buena o porque es mala esta película existe gracias a la excelente apertura de The Conjuring y las otras dos o tres escenas en donde sale la muñeca de Annabelle esta película existe porque el diseño para The Conjuring de Annabelle fue tan y tan bueno que dijeron tenemos que sacarle chavo a esto esta película existe porque probablemente entre todas las ideas que podían sacar esta era la más fácil de producir y al final se siente como eso como algo que el estudio hizo para sacar rápido para sacarle lideros rápido el hecho de que usen la misma escena de apertura de The Conjuring pero picoteada y con ideas de diálogo para elaborar un poco cosas que no vimos en The Conjuring pues estuvo cool pero cuando ves el producto final se siente como eso solamente con un producto la historia original a diferencia de las de The Conjuring que dicen ser basadas en hechos reales esta historia esto no pasó para nada esto es totalmente ficticio so en lo que intentan hacer cool I guess Annabelle Creature está mucho mejor que se yo cuando el padre Pérez está a punto de entrar a la iglesia y sale volando esa escena también está cool cool esta película necesitaba un par de revisiones de ese guión más esta película necesitaba a James Wan más envuelto todavía escribiendo y a su equipo porque no se siente genuina lo cual es una lástima porque yo creo que los actores intentaron cargar el filme y no pudieron ¿habían dos o tres escenas buenas de horror? sí el trailer nos reveló una de las mejores también so cuando ya tú la estás viendo esa escena nunca va a ser igual de efectiva que si fuera la primera vez que te sentara a ver la película no, ya tú sabías que iba a pasar que no es 100% culpa de la película sí, eso es cierto pero en base a mi experiencia de verla cada vez que llego esa escena ya sé lo que va a pasar versus la del sótano que cada vez que va a pasar siempre tengo la misma sensación de cuando la vi por primera vez porque esa escena no la revelaron así que es como que uuuu esta escena está buena esta escena la baja miedo esta escena está creepy el universo empezó también con The Conjuring y su segunda película es tan decepcionante que lo único que me queda decir que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a Annabelle 2014 una C menos cronológicamente ya la fecha el quinto filme dentro del universo cinemático y la primera en estrenar tenemos The Conjuring 2013 una película dirigida por James Wan de un guión escrito por Chad Hayes y Carrie W. Hayes basado en eventos reales de los archivos de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren quienes también inspiraron la franquicia de The Amityville of Horror los eventos principales de esta película se desarrollan en 1971 4 años después de los eventos de Annabelle y 19 años después de los eventos de Dinón recuerdo que cuando salió esta película en el 2013 estaba viviendo en Texas y recuerdo que me impresionó mucho ya que ese año salieron dos películas de horror de James Wan The Conjuring y Insidious Chapter 2 no sería justo comparar The Conjuring con Insidious Chapter 2 porque hay una mejor película de Insidious que es la primera del 2010 y si bien los highlights de Insidious sus mejores momentos son mejores que cualquier momento de The Conjuring sus peores momentos dejan mucho que desear especialmente ese último acto deja mucho que desear mientras que The Conjuring es una película que es consistentemente buena consistentemente tensa y con buenos sustos por eso entre las dos yo prefiero The Conjuring y es con esta película que yo creo que James Wan se solidifica como un maestro del horror los primeros 10 minutos de esta película muestran a la perfección el gran balance que tiene la misma tanto en las partes técnicas como en las partes narrativas la erección de James Wan está en la madre la cinematografía edición sonido actuaciones libreto esto es una película que es bien balanceada porque su enfoque son los personajes humanos y todas las decisiones bien pequeñas algunas que son subconscientes como que empezamos con música y con los logos de Warner Bros y New Line Cinema con una atmósfera tenebrosa y que después vamos a un fade out para una disolvencia a negro y escuchamos a los personajes antes de verlos y los personajes dicen como que de solo pensarlo me da miedo no nos vas a creer y escuchamos a él diciendo intenta contarnos los primeros y tenemos a dos jóvenes dos enfermeras y un chamaco que no compone nada porque no tiene una línea de diálogo por lo menos en esta película no me recuerdo si Annabelle tenía una línea de diálogo pero en esta película no habla y son estas enfermeras que en el 1968 un año después de los eventos de Annabelle están contando lo que pasó con la muñeca y este prólogo funciona como un cortometraje y lo que me gustó más es que es todo tensión y atmósfera no hay un jumpscare si hubiera sido un cortometraje per se me hubiera gustado un jumpscare al final pero no no lo necesita aquí vemos el primer objeto que un demonio tira y aparece en pantalla normalmente son bolas y eso esto fue una grayola lo cual los hemos seguido viendo en el universo cinemático de Conjuring me pareció curioso que fuera la primera película la que originara ese signature por decirlo así otro aspecto que me encantó de esta apertura además de que es la introducción de Annabelle esa primera toma que vemos que es ese close up de la mitad de la cara de Annabelle que va a zooming out mientras están contando la historia y uno ve el diseño de esta muñeca de madera toshaba super creepy cuando la comparamos con la muñeca de trapo que es de donde se basa Annabelle realmente el diseño de la muñeca de Annabelle de la película es mil veces más aterrador pero una de las cosas que me encanta es que los Warren nunca son mostrados directamente en esta apertura hasta que ellos dicen que los van a poder ayudar eso es una decisión genial porque muestra el carácter de ellos como persona y después incluso antes de que ellos digan su nombre es que dicen eso y después pasamos a la proyección que ellos están dando la presentación que ellos están dando y esto pues nos dice más o menos en qué época estamos finales de los 60 principios de los 70 y aquí es donde se introducen formalmente y vemos que tienen un poco de humor que ellos saben lo que la gente piensa de ellos pero como ya nosotros vimos el carácter de los personajes incluso antes de saber sus nombres ya tú tienes una expectativa de los valores moderales de estas personas otra de las cosas que me encantó es que a lo largo de la película los vemos investigando otros sucesos paranormales y ellos mismos dicen que la mayoría de los sucesos a los que los llaman son tuberías rotas o simplemente la casa que hace ruido porque es una casa vieja eso nos vende a esta versión de los Warren como una son honestos esta representación de los Warren obviamente los pone como los protagonistas y héroes de esta historia o por lo menos los subprotagonistas antes de que pasemos a la familia Perron hay un freeze frame y después empieza este texto subiendo a los Star Wars de horror que me recuerda a The Texas James of Massacre particularmente a lo que me recuerda y quizás al exorcista pero a lo mejor es porque estoy sucesionado ya que esta película tiene un exorcismo al final salimos del prólogo y comienza el primer acto con esta toma este one shot esta toma continua desde la ventana de la casa viendo llegar a la familia Perron y claramente esto es un ente que está dentro de la casa vemos a esta familia que tiene cinco hijas un chancletero el papá y el perro no quiere entrar y ya ya tú sabes y la cámara mira al perro es algo bien estático ya tú sabes que esta entidad está ahí pues cortamos a otro one shot otra toma continua un poquito más corta mientras se está mudando una de las niñas pasa por debajo de uno de los sillones o de los muebles y después la toma sigue a otra de las niñas una de las más pequeñas Nesme que sabe sabe y ella llega a la parte de atrás de la casa y April que es la más pequeña de las niñas está jugando con una caja de música y eventualmente pues vemos de dónde lo sacó lo cual quizás le resta un poquito porque la primera toma desde la casa pues implica que ya había una presencia ahí y que esa presencia cuando ellos llegan es que se las atacha a ellos y hace que no importa si se muden o no pues los va a seguir algo así como lo de Paranormal Activity algo que me encantó un montón es que la película siempre se toma su tiempo para tener momentos de normalidad aunque sea una normalidad ansiosa entre todo el horror y hace que los personajes sean más importantes para uno como público y esto lo hace con pequeñas escenas desayunando o los warren o lo hacen de muchas formas en donde tú crees este núcleo familiar y lo compras y y quieres que no les pase nada eso cuando muere el perro es como que wow básicamente en esta película solamente mueren dos animales un perro y una paloma que se estrella contra la casa lo que le falta es muerte le sobra en sustos y amo decisiones como ese zoom in a April al principio de la película que te hace sentir que estás viendo una película de los 70 quizás no tiene el filtro y eso eventualmente vamos a ver un filtro bien chévere cuando los warren están investigando el sótano que descubren las nenas cuando juegan básicamente Marco Polo pero la cosa es que la película a fuego lento pero constantemente va añadiendo elementos y usa mucho la regla de tres que es la regla del cine en donde te enseño tres veces algo y ya sea la tercera vez o la cuarta vez hay un payoff por ejemplo el juego de Marco Polo primero la vemos con las nenas y es cuando descubren el sótano después lo vemos con la mamá jugando con las nenas chiquitas y la mamá llega al armario que se abre y no hay nada pero anteriormente a eso también el armario pues ya habíamos visto una de las hijas de Sonambula y había llegado al armario esa es la segunda del armario también y si no me equivoco la tercera es ya cuando la mamá está en el sótano y queda encerrada y pues vemos la famosa escena de las manos aplaudiendo sin embargo la tercera o cuarta escena del armario es cuando vemos al demonio de esta película la chiva el más humano de todos los demonios de esta película aparentemente era una bruja anteriormente que hizo que la mamá que vivía ahí matara a su hijo y esos son los eventos que se están haciendo eco en esta película ya que la mamá desde el principio es poseída empieza con moretones ella empieza a tomar hierro pensando que tiene deficiencia de hierro pero en realidad el demonio que le está le está absorbiendo la energía y este núcleo familiar es lo que hace que esta película funcione por eso cuando vemos a los Warren ya sea en su casa que está el museo de los Warren y vemos a Annabelle pero también vemos a la hija de los Warren pues hace que el elemento humano siempre sea el norte principal y la columna vertebral de esta historia y por eso es que funciona y en la escena cuando le jalan las piernas a las nenas que también se lo dejaran a la hija de los Warren eventualmente pero la segunda vez que le jalan las piernas a las nenas es que mira por debajo de la cama y ella dice que hay algo en la esquina y nosotros no lo vemos pero cuando se cierra la puerta es como que 10 de 10 esta es una película consistentemente buena la cinematografía está en la madre el valor de producción está en la madre el elenco es 11 de 10 la dirección está espectacular sigue sorprendiendo hasta en el acto final tú ves la cámara al revés cuando Lorraine está buscando para el exorcismo todos los elementos que ponen poco a poco también un poco de la política de los exorcismos porque como las niñas no son bautizadas pues el contexto de Warren en la iglesia no saben si se lo va a permitir el casting de Vera Farmiga Patrick Wilson el elenco de niños está en la madre también la música la tensión la escena de horror el aspecto emocional está toda esta dinámica valor de producción diseño de vestuario diseño de interiores cinematografía movimiento de la cámara iluminación hay un momento cuando están montando todas las cámaras que están las cámaras con sensores de movimiento y la cámara tira el flash este que aunque la casa está llena como quiera logra ser terrorífica una de mis partes favoritas es cuando este los Warren están en el sótano y suben y la puerta se cierra y siguen pasando cosas y siguen pasando cosas hasta que eventualmente el espíritu del demonio le coge el pelo a la nena y la tira contra ¿verdad? contra una de las puertas hay una escena en particular que me molesta un corte y obviamente esto es antes de la escena de ¿verdad? de la famosa escena del aplauso así que pues pasa con ficha pero es esa misma escena cuando la mamá está caminando por la casa está buscando hay un corte y se siente que es un error se siente que es un error porque se notaba que eso era un one shot una toma continua y de momento cortan para darnos unos segundos el frente se siente raro siempre el sentido raro cada vez que la veo y llego a ese punto digo ya el corte que no me gusta y esos son errores que la primera vez quizás pasan con ficha pero uno que la ha visto más de 10 veces pues son notables y no sé si es que no lograron nunca hacer un one shot o simplemente que se quisieron ahorrar varios segundos no sé lo que es pero está y me molesta el acto final que es cuando vemos el exorcismo y están las cosas volando está espectacular nuevamente todo se basa en ese core emocional y ese aspecto familiar es lo que hace que esta película funcione los personajes me encantan que no hacen estupideces como la mayoría de los personajes de horror las nenas no se meten al sótano cuando lo descubren es el papá el que se mete pequeños detalles así es lo que hace que uno no empieza a pensar en otras cosas mientras está viendo la película especialmente si es tu primera vez porque esta película te abarca y te abraza en su horror siempre se mantiene tensa siempre se mantiene con momentos de jumpscare pero no lo sobreutiliza se siente que son bien ganados ya sea porque hacen el setup y la regla de tres que explique o porque cuando pasan uno ya quiere que pasen no es algo que es constante en tu cara siempre la tensión es la clave aquí para mi a la fecha sigue siendo una de las mejores y en mi opinión la mejor y mi favorita del universo cinemático de The Conjuring y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a The Conjuring una a estrenada en el 2019 tenemos la tercera entrega dentro de la trilogía de Annabelle y a la fecha cronológicamente la sexta obviamente estoy hablando de Annabelle comes home como Eddie dirigida y escrita por Gary Doberman de una historia de Doberman y James Wan esta es la ópera prima de Doberman quien es mejor conocido por escribir películas de horror como Annabelle Annabelle Creation It Chapter 1 y 2 The None esta película y la nueva adaptación de Salem Slot la película es protagonizada por McKenna Grace Madison Iceman Kathy Saurier junto a Vera Farmiga y Patrick Wilson la historia comienza justo después de la primera escena de The Conjuring y Annabelle en donde vemos a los Warren hablando con la enfermera y el tipo que en tres películas nunca dice una palabra me pregunto si en algún momento pensaba hacer una película de la enfermera pero es que el intro de The Conjuring está ahí tan bueno que no necesitan una película eso funciona perfectamente como un cortometraje el punto es que Ed and Lorraine se llevan la muñeca y de camino a su casa el demonio Martus el demonio que está dentro de Annabelle convoca a los espíritus alrededor de la carretera para atacarlos estableciendo que la muñeca puede hacer esto lo cual no es algo descabellado porque en The Conjuring vimos como Martus y Bathsheba que es el demonio de The Conjuring en algún momento estuvieron juntos la idea de esta película de que veamos todos los artefactos dentro del museo de los Warren es una idea que desde el 2013 yo quería ver y esto es un firme que a pesar de que es estúpido en momentos y que básicamente es The Conjuring para adolescentes a mí me gusta yo me disfruto mucho esta película esto es como si fuera una casa embrujada de The Conjuring como no amar ese concepto la película tiene sus fallas sus momentos estúpidos pero no les miento que incluso viéndola años después de su estreno que la mejor versión de esta película fue verla en el cine aún siento emociones en momentos como cuando Daniela entra al museo de los Warren y empieza a tocar todo y uno como público está como que esta estúpida está tocando todo ojalá te mueras por eso pero la película hace el suficiente trabajo de desarrollar el personaje y darte los suficientes elementos para que al final tú no quieras que ella muera simplemente que sufra un poquito esta película tiene un problema en la línea del tiempo y es que si comienza en la misma escena en donde comenzó The Conjuring y Annabelle eso es 1968 y después de los créditos dice un año después así que se supone que sea 1969 pero la realidad es que ocurre en 1972 yo no sé si es que ese año después se refiere a que es un año después de los eventos de The Conjuring que en el 71 pero la película es una de las más confusas y uno sabe que no ocurre en el 69 porque el personaje de Judy Warren es más pequeña en The Conjuring que en Annabelle Compson que de hecho Judy en esta película es interpretada por la ya mencionada McKenna Grace quien reemplazó a Starling Jerrings porque Starling Jerrings ya no era una niña pero Starling Jerrings volvió a la franquicia en The Conjuring 3 de Devil May Me Do It el prólogo o introducción de esta película hace un gran trabajo en ponernos otra vez dentro del mundo de The Conjuring obviamente con la escena con la enfermera que la hemos visto varias veces dentro de la franquicia además de eso después vemos cuando llegan a la casa sacerdote esperándolo y el sacerdote bendice a la muñeca pero Lorraine Vera Farmiga le dice como que eso no es suficiente hay que necesitamos más para contener este mal dentro de esta muñeca y ahí es donde la pone el famoso contenedor que en esta película es brillantemente utilizado ese contenedor aquí es donde brincamos a un año después con la protagonista que realmente es Judy Warren y en esta película se descubre que tiene habilidades como su madre no me recuerdo si en The Conjuring 2 trabajan este aspecto del personaje porque hace tiempo no veo The Conjuring 2 básicamente desde que salió así que estoy loco por volverla a ver pero en esta película ya ve personas muertas y tiene una escena a lo de Sixth Sense donde básicamente dice I see the people y una de las cosas que más me gusta es que hace un buen trabajo en ambientizar este filme al principio de los 70 obviamente hay ciertas libertades creativas que necesitan hacer por ejemplo la casa de los Warren es obviamente más grande que la primera vez que la vimos o la segunda vez que la vimos que fueron en momentos un poquito más cerrados un poquito más en un contexto más personal con los Warren dentro de su casa y para para hacer una película que toda se desarrolle dentro de una casa pues necesitas un set en donde eso sea pausible que esta película logra eso además de Judy Warren los personajes principales de esta película son Mary Ellen que es la niñera de Judy y la mejor amiga de Mary Ellen que es Daniela quien utiliza su avista tras enterarse de lo que hacen los Warren para entrar en la casa porque ella se siente culpable por la muerte de su padre y quiere tratar de contactarse con él y esa es la parte en donde tú sabes tú entiendes el personaje y la película realmente hace un buen trabajo con sus personajes no es que sean los más profundos del mundo pero no son unas platas de personajes y nada más Bob el único trabajo que tiene es ser el interés amoroso pero no no lo utilizan de una manera clichosa aunque si hace cosas clichés como tocar la guitarra dedicándole una serenata a Mary Ellen pero él no sabe tocar bien la canción es divertido pero su mayor propósito en esta película es que veamos al hombre lobo básicamente y algo que le tengo que dar a esta película es que es divertida sigue siendo divertida yo no sé por qué la gente odia tanto Annabelle Comes Home no es mejor que Annabelle Creation definitivamente pero es mucho mejor que la primera de Annabelle y probablemente es la película más divertida dentro del universo yo incluso la pondría por encima de Dinom esta película es rápida lo que dura son como 90 minutos como va elevando los sustos cada vez es mejor empieza con alguien tocando la puerta y tocando la duro y preguntando por Annabelle y después vemos a la novia pasar el espíritu de la novia y eventualmente vemos en el cuarto de Judy cuando empieza a temblar y parece que se va a tirar un Annabelle la primera que sabe la tipa corriendo por la puerta pero lo que escuchamos en los pasos hicieron lo mismo pero de una forma sonora y sigue siendo efectivo y después siguen escalando y escalando hasta que eventualmente tenemos el hombre del ferry tenemos ese jumpscare que sigue funcionando y tenemos todos estos artefactos que más que todo son los que uno quería ver la armadura del samurái tenemos las monedas del ferryman tenemos un juego de mesa que no hace mucho hasta el final pero realmente es más que todo para que tú sepas que está ahí tenemos el libro del Black Shock donde sale el hombre lobo a sumo el traje de la novia el televisor del futuro que básicamente pues tira un engaño tira un twist ahí porque tú ves a Daniela llenas de sangre porque Daniela se queda encerrada en el museo de los warren al final de la película y otras cosas o sea Daniela básicamente toca todo lo que hay en el museo y esa escena también está súper buena cuando Judy le pregunta como que que tocaste y a veces todo es como que pero también una película que uno tiene que estar dispuesto a aceptar sus estupideces por ejemplo cuando Daniela entra al museo de los warren y toca todo cuando se va a ir de momento la muñeca de Annabelle choca con el cristal la escuchamos la película hace un excelente uso de su sonido y ella vira y abre el contenedor para poner la muñeca en su lugar y después se va sin cerrar el contenedor y Annabelle se vuelve a chocar contra la puerta del contenedor y en una toma que aprecio por su duración porque no simplemente vemos que pasa y ya sino que se mantiene ahí vemos como a ver si se queda ahí y de momento hace la muñeca se cae y ahí tú sabes que se echabó la cosa esto se joda y cuando ella abre el contenedor para arreglarla uno hace como con Dorito algo que me gustó de la cinematografía de esta película es el movimiento siempre la cámara se siente que se siente viva se siente que se está moviendo ya sea con un zoom in lento o con un zoom out hay una toma un over the head que me parece espectacular que es cuando Marianne está corriendo para el cuarto de Judy esa toma está preciosa que esta película es producida por James Wan obviamente eventualmente vemos su versión de esta toma en maligna mencioné ahorita que Daniela está buscando contactarse a su papá cuando vemos por primera al papá hay una leve referencia al 19 esta famosa melodía de la cual hablé en mi reseña de The Shining entonces tenemos a Martus obviamente intentando absorber el alma de Judy que esa es la parte más débil de la película de ese momento final en el museo pero se siente que se lo ganaron no es muy fuerte no es sólida pero el ataque en sí de Martus deja bastante que desear ah se me olvidó Daniela es poseída por el fantasma de la novia y como la exorcizan es con un film de Ed Warren haciendo el exorcismo y con eso es que hacen el exorcismo de Daniela la película es ridícula la película está tiene cosas malas sí pero la ejecución y lo divertido es divertida pero la mejor no para nada la peor tiene sus cosas bien escritas tiene sus cosas mal escritas y eso uno se da cuenta especialmente en el final cuando eh Lorraine se lleva a Daniela y tiene este momento emotivo dentro del museo de los Warren y transforman este museo de horror en un momento que es efectivamente emocional y pues la película acaba con todos felices para siempre básicamente hasta la próxima película y es dedicada a Lorraine Warren que murió en el 2019 digan lo que digan las películas de The Conjuring son entretenidas específicamente las H4 James 1 pero Anabelle Comson yo creo que salió de este tiempo porque para mí es la película más divertida dentro del universo es como una casa embrujada como ya dije me la disfruto un montón no es la mejor no pero tampoco es la peor y para mí infravalorada versus otras de las películas de este universo que están sobrevaloradas ya estamos en la recta final del maratón de reseñas de The Conjuring así que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a Anabelle Comson una C plus en mi reseña original de The Curse of La Llorona dije esto esto es una película competente de horror nada del otro mundo personajes estúpidos haciendo cosas estúpidas y terminé dándole esta nota una C plus cinco años después pensaré lo mismo The Curse of La Llorona es un filme de horror sobrenatural estrenado en el 2019 y dirigido por Michael Chávez quien con esta película hace su ópera prima Chávez es mejor conocido por las películas del universo cinemático de The Conjuring ya que también dirigió The Conjuring 3 The Devil May Me Do It y The Nome 2 y en esta película vemos su primera interacción con este universo utilizando el folclore mexicano de La Llorona como la pieza fundamental en esta historia el filme se desarrolla en 1973 lo cual en la línea del tiempo la pone entre Anabelle Comson que se desarrolla en el 72 y The Conjuring 2 que se desarrolla en 1977 aunque el filme fue producido por James Wan a través de su banner de Atomic Monster y en su poster dice que es de los productores de The Conjuring este filme no se considera parte del universo cinemático de The Conjuring a pesar de que el padre Pérez sale y tiene un flashback de Anabelle lo cual es una estupidez este filme es parte del universo cinemático de The Conjuring sale un personaje y sale Anabelle muestra a esta trabajadora social y sus dos hijos su esposo era un oficial y aparentemente murió en servicio que ahora está siendo acechada por el espíritu de la llorona y en concepto esta película tiene todos los ingredientes para ser un peliculón de horror tiene el elemento del folclore tiene a un curandero que me encantó ese papel interpretado por Raymond Cruz que va a ser el curandero Rafael quien anteriormente fue un sacerdote o un padre de la iglesia católica pero por los métodos de ellos y sus convicciones decidió salirse y él es la guía espiritual principal específicamente en el último acto de esta película pero lo menos también del segundo acto en adelante esta película tiene muchos elementos que me gustan el elenco es uno de ellos la actuación de Linda Cardellini me encanta que por cierto ella hizo de verme en las películas live action de Scooby Doo y hay una escena donde el personaje de su hija está viendo Scooby Doo hay varias escenas que me gustan de esta película específicamente el jumpscare en la alberca de día me encanta ese jumpscare como utilizaron la sombrilla transparente para hacer algo dinámico y que no se había visto además la tensión que se crea porque vemos a la Ana primero mirando ese point of view y se va creando tensión después vemos como el viento se lleva al paraguas la sombrilla y después tenemos este over the top shot ahí se go view y de la piscina y sabemos que la llorona pues ahoga a los niños eso fue bien logrado esa escena en particular fue bien lograda así como dos o tres mi mayor problema es que esta película es aburrida para mí esta película es mega aburrida y a pesar de que tiene todos los ingredientes de una buena película y que toma mucho prestado de otras películas hay una toma como a lo de Evil Dead en donde vemos al espíritu en point of view acercándose a la casa hay una referencia a la primera de The Conjuring en su primera verdad en su primera escena después del opening en donde vemos un point of view a través de la casa pero no está tan bien logrado como en The Conjuring se notan los cortes y tampoco mucho menos está tan bien logrado como en Annabelle Creation esta película es mejor que Annabelle si por muy poco pero nunca llega a aterrorizar como la mejor escena de Annabelle y en parte es culpa del libreto que no se siente que está totalmente bien cocinado hay escenas como les dije la escena de los huevos cuando estos absorben la maldad y Rafael acepta lo ve se siente como una B-movie que si lo hubiera alquilado en Blockbuster me hubiera sorprendido como The Boogeyman 3 que es una película que no salió al cine cuando la alquilé me sorprendió porque me gustó más que la segunda y que la primera probablemente también pero en el contexto de que es una película alquilada esta es una película que yo vi en el cine y siento que cuando la vi por primera vez me gustó más siento que me entretuvo más esta vez fue bien difícil verla no tan solo porque ya sabía lo que iba a pasar aunque no me recordaba de 100% de todo no me recordaba como se ¿verdad? destruyen el espíritu de la llorona lo cual me pareció totalmente ridículo aunque la película tiene su tesis y tiene temas eso se lo puedo dar a la película que al menos hace más que la típica al menos hace más que Tarot que Tarot fácilmente podría ser otra película dentro del universo cinemático de The Conjuring pero me refiero en el contexto de que son estas películas sobre X objetos o X leyenda pudo ser mucho peor sí eso es cierto The Curse of La Llorona pudo ser mucho peor pero eso no la hace buena tiene sus elementos creo que el elenco fue uno bueno creo que esto fue una gran experiencia para Michael Chávez tener este este largometraje en sus manos y creo que las próximas dos películas que él ha hecho ha demostrado mejoría en su dirección aquí el problema es que los guiones no son los mejores del mundo no están totalmente cocinados no se sienten tan tight específicamente como el de las primeras películas de The Conjuring o las mejores películas dentro de este universo está siendo la séptima película dentro del universo cinemático de The Conjuring porque sí la voy a incluir dentro de ese universo deja mucho que desear y las próximas dos películas ¿verdad? en el tiempo real desde el 2019 hasta hoy en día que se han hecho de The Conjuring ¿verdad? dentro de este universo han sido dirigidas por Michael Chávez y realmente hace falta James Wan esa es la realidad necesita un director más hábil que eleve estos guiones que muchas veces son pobres creo que hay muchas cosas que salvan esta película de ser la peor del universo de The Conjuring pero incluso con esas cosas que las salvan está bien cerca de serlo porque de todos los filmes es el menos miedo que da es el más aburrido no tiene una escena que particularmente sea aterradora o que sea particularmente memorable el final es bien pobre lo cual es una lástima porque tiene el elemento de la madre que está tratando de proteger a sus hijos de un espíritu una madre que está de cierta forma en luto por la muerte de su marido que es una trabajadora social también tiene este elemento de que los trabajadores sociales piensan que ella está maltratando a sus hijos eso debió capitalizarse más tiene esta otra madre que perdió a sus hijos y se conocen habían muchos elementos que funcionaban en esta película que nunca se cocinaron en su totalidad y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a The Curse of La Llorona una C menos y estoy siendo mega mega bueno pero una vez llega a C para mí es verla si la quieres ver bajo tu propio riesgo incluso hasta una C plus yo diría lo mismo es como que tiene muchas cosas buenas pero para mí es una película mediocre o aceptable siendo negativo mediocre siendo positivo aceptable The Conjuring 2 2016 es la secuela del filme de 2013 The Conjuring la tercera película en estrenar en este universo y la octava en la línea del tiempo a la fecha la misma comienza en 1976 donde los Warren están investigando el horror Dammit y Bill y donde Lauren Warren aparentemente tiene su primera interacción con Balak la monja y si había una película en este maratón del universo cinemático de The Conjuring que yo quería ver era esta porque yo recuerdo cuando la vi en el cine a diferencia de la primera que no la vi en el cine y lo impactado que quedé con ella y con James Wan posa e insidious de verlo hacer horror a este nivel y tras verla sigo pensando que es una de las mejores del universo no pienso que es la mejor que era lo que yo pensaba antes de verla que era la mejor del universo de hecho la encontré bastante melodramática en algunas partes pero no deja de ser una película fascinante aunque se queda bien corta en comparación con la primera como dije la película empieza en 1976 pero tras el encuentro con Balak Lorraine decide alejarse un poco de esta vida tan pública y pues el resto de la película se desarrolla en 1977 específicamente en Londres en donde vemos los eventos de Enfield que si tú has visto Ghostwatch ambos están inspirados en los mismos eventos obviamente las películas de The Conjuring están basadas en hechos reales y al final de la película hacen algo que siempre me ha encantado que es ver imágenes reales comparadas con la película ¿verdad? fotos y personajes y eso me encantó y esto es una película altamente entretenida esto es una película perfecta para ver entre amistades pareja o sea es una película hasta incluso para ver en familia si le gusta el horror porque entretiene quizás no está al mismo nivel de profundidad de la primera de The Conjuring y al mismo nivel técnico aunque técnico narrativamente me refiero a esa manipulación invisible narrativa que tiene James Wan en la primera aquí se ve un poco más artificial y a qué me refiero a los aspectos de la trama que son bien convenientes que pasen y que no se sienten que fluyen de una manera orgánica ¿por qué? porque aquí vemos a Lorraine que tiene estas premoniciones de que Ed va a morir y también tenemos una secuencia de mis favoritas de la película con Balak en donde básicamente tiene una pesadilla con Balak y si te fijas bien puedes ver el nombre de Balak en el librero tiene esos elementos y tiene esta imagen icónica de Balak en el pasillo que la volvieron usar para Dinon 2 pero una de mis teorías de que la hermana Irene podría ser Lorraine Warren pues es totalmente eliminada al ver esta película porque ella le cuenta como que la historia de ella cuando niña que su madre no la creía y obviamente pues a la hermana Irene pues vimos en la segunda de Dinon que su madre también posee ¿verdad? estos poderes psíquicos y es su madre quien los tiene teoría de Bonk yo todavía pienso que a este universo le faltan dos o tres películas más la cuarta de Dickon que ya anunciaron que viene por ahí y quizás una tercera de Dinon estaría perfecto esta película de una manera más eficiente me hizo pensar en Iron Man 2 sobre que hable de películas de superhéroes en una reseña de una película de horror me refiero a que esta es una película que intenta poner muchas cosas en la mesa para expandir la franquicia de la misma forma que la primera puso a Annabelle pero Annabelle yo siento que fluye de una manera bien orgánica dentro de la historia de Dickon Yurin y aquí pusieron a The Crooked Man pusieron a Dinon más lo que está pasando en la historia y no siento que fue de una manera tan fluida uno de los aspectos que sí me gustó fue la parte más humana de los Warren y no me refiero a los Warren verdadero sino a esta versión ficticia de los Warren y este peso de la imagen pública que ellos ¿verdad? tienen que enfrentarse porque mucha gente piensa que son charlatanes y vemos de cierta forma que ellos no pueden que ellos no pueden ayudar a menos que estén 100% seguros que de verdad hay una entidad y la entidad de esta película obviamente fuera de Dinon o sea fuera de Valak la entidad de esta película me gusta pero para nada tiene el mismo el peso de la primera siento una película más débil si siento una película más si vamos a decirlo así realista hasta que llegue a su último acto en otras palabras vean Ghostwatch Ghostwatch es una película que está durísima si no lo han visto solamente piensen que esta película estrenó en televisión al horario prime time y que la gente pensaba que estaba viendo algo en vivo y que era real y Ghostwatch cubre los mismos eventos de este filme de una mejor manera me gustó el elenco me gustó la dirección o sea esta es una película que está técnicamente bien hecha pero siento que los los elementos de la trama y cómo combinan pues no es que están mal simplemente que son están ok no sé si intentan orgánicos no hay este flujo narrativo orgánico que hay en la primera tampoco es peor que Annabelle para nada o sea tampoco está al nivel de Annabelle no aquí claramente James Wan demuestra porque es uno de los maestros del horror porque tiene una secuencia de horror y recuerdo específicamente cuando la vi en el cine que fueron bien impactantes o sea esos bits de horror la escena del carrito de bomberos volviendo al cuarto del nene la escena cuando ella está poseída y está haciendo la voz verdad del señor que murió en la casa las escenas con Balak o sea una película que en ese sentido sigue siendo efectiva esto es como si estuviera un VR de horror como si estuviera jugando PT o algo así así se siente tiene estos elementos de Crooked Man cuando sale está en la madre tiene todos estos elementos que le hacen una experiencia de horror divertida más no la más profunda del mundo y si uno se encariña con los Warren y si uno siente por los Warren pero hay un un poquito forzado voy a ser honesto un poquito forzado es bastante melodramático es risible en momentos y es una película que yo creo que su mayor defecto es que después de verla por primera vez no no va a sentir lo mismo y verdad en el contexto del maratón algo que sí siento que es débil de la película es Balak y esto podría tener una explicación en el universo ¿verdad? tras ser derrotado varias veces por la hermana Irene quizás no tiene todos sus poderes pero en esta película lo derrotan tan fácil pero tan y tan fácil sobre todo si tenemos en cuenta que un ángel caído en Basadinom 2 es simplemente lograr indirse el nombre de Balak y ya lo derrota es un demonio un poquito débil en ese sentido The Conjuring 2 estéticamente una película que se ve perfecta una película que entretiene el uso de CGI creo que el caso que escogieron fue uno bueno pero he visto películas basadas en este mismo caso o inspiradas en este mismo caso que son mejores vean Ghostwatch una película que la sigo considerando buena pero pensaba que era mejor y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo que yo le voy a dar una B dirigida por Michael Chavez mejor conocido por dirigir un tercio del universo cinemático de The Conjuring tenemos The Conjuring 3 The Devil Make Me Do It la octava entrega de la franquicia y cronológicamente la última a la fecha en la línea del tiempo ya que sus eventos se desarrollan en 1981 el filme está inspirado por el infame caso de Arnie Johnson también conocido como el caso de The Devil Make Me Do It que es el primer caso en Estados Unidos que usa la posesión demoníaca para la presunción de inocencia lo interesante de haber hecho este maratón del universo cinemático de The Conjuring además de volver a ver las películas es ver que tanto si algo cambió mi opinión de los filmes y esto lo podemos ver cuando contrastamos mi reseña original de The Numb con la nueva reseña de The Numb y nuevamente con Anabelle Comes Home y The Curse of La Llorona pero de todas estas reseñas la más reciente de estos filmes que ya yo había reseñado era esta así que cuando la vi lo primero que dije fue como que que yo dije originalmente esta película y esto fue lo que mismo dijo esta película que esto es un filme aburrido básicamente sigo pensando lo mismo que en el 2021 así que este fue Magde Cine PR y será hasta la próxima ok vamos a hablar de esta película esta es la película más aburrida de este universo lo cual es una pena porque tiene momentos dos imágenes de horror que son interesantes pero se siente que estos momentos fueron manufacturados más para el trailer que para la película o en otras palabras tiene las imágenes pero la ejecución está mala el factor que para mí sigue siendo el redentor de este filme si alguno es las actuaciones especialmente de Ed y Lorraine Warren interpretados por Vera Farmiga y Patrick Wilson quienes son el motivo por el cual esta franquicia sigue teniendo algún tipo de corazón pero ni ellos pueden salvarla de ser tan aburrida esta fue una película que se me hizo difícil ver y en mi opinión no es que sea mucho peor a las otras las peores de la franquicia para mí esto no es peor que Annabelle para mí esto no es mucho peor que The Curse of La Llorona pero al menos eso firme el ritmo narrativo es mejor que el de esta película esta película me dio trabajo de ver no porque estaba distraído es porque cuando la veía me sentía que estaba perdiendo mi tiempo porque es una película aburrida y eso no significa que no tenga su momento la apertura me gusta pero nunca una película que me da miedo tienes como que muchos elementos que en teoría dan miedo pero la película el director no sabe cómo ejecutar los mismos por ejemplo la película abre con un exorcismo y tiene la imagen del exorcista del padre llegando a la casa también tiene referencia a The Shining en el último acto pero en esta primera imagen vemos a este joven poseído y vemos como el demonio araña las paredes pero no le hace nada a las personas vemos toda esta parte del niño haciendo contorsiones y el personaje de Ed Warren pues es atacado y le da un ataque pero para mí es donde la película falla grandemente es en su villano porque los Warren han enfrentado a demonios y tú me estás diciendo que el antagonista y el reto mayor de los Warren es una bruja claro eso tiene aspectos interesantes en la historia que es básicamente estás poniendo a Lauren Warren enfrentarse a otra persona con poderes como ella y eso en el último acto funciona pero para llegar ahí y si están las imágenes cuando él ve al tipo y se pone todo rojo está cool y cuando lo vemos salir de la casa y el policía lo para está cool y si la escena de la abogada es graciosa cuando ya la invitan a la casa y mediante edición tenemos humor hay un talento del director pero me gustaría verlo haciendo algo que no sea horror o al menos algo que sea original de él porque siento que James Wan lo apadrinó y siento que muchas de las cosas que funcionan en esta película son cosas que James Wan ha hecho y una de las cosas que tiene James Wan en cuanto a la forma de hacer horror es que él es bien dinámico y experimenta pero a la misma vez también sabe cómo hacer respirar las cosas y yo no creo que Chávez sepa hacer cómo respirar las cosas lo suficiente especialmente cuando vemos su trilogía dentro de este universo de Curse of La Llorona técnicamente es la peor pero para mí es una de las mejores ritmos que tiene entonces vemos esta que es la peor ritmo que tiene pero tiene unos mejores personajes y cuando vemos Dinom el guión de Dinom está malísimo y creo que es la más floja de las tres que él ha hecho pero por lo menos no es aburrida y uno de los mayores pecados capitales del cine no es hacer una película mala es hacer una película aburrida y esta lo es y como dije en su último acto la película me entretiene mucho más pero para mí el problema el gran problema aquí fue mezclarle el caso de The Devil Make Me Do It que en teoría parecía un gran caso para poner a los Warren y hacer una película alrededor de este caso y yo esperaba algo más un drama judicial estilo The Exorcist of Emily Rose pero entonces le mete esta trama bien nada que ver con una bruja y es como que aunque fue un gusto ver a John Noble conocido por Denethor en The Lord of the Rings en este papel es una bruja tú me estás diciendo que el gran reto de ello y el gran villano y antagonista de esta franquicia es Bellatrix Lestrange es una bruja no un demonio no no si si me gustan las referencias a The Exorcist si me gustan las referencias a The Shining pero la trama de Arnie Johnson está mal parada en esta película esta película si hubiera sido sobre la bruja solamente brutal esta película si hubiera sido sobre el caso de Arnie Johnson brutal pero el mezclar las dos es lo que les resta mucho mis escenas favoritas vienen siendo la escena del bosque seguido por la escena de la autopsia seguido por la escena final creo que ese último acto es sólido y lo que hace que esta película funcione es que los Warren siguen siendo personajes que son Enduring siguen siendo personajes que uno quiere verlo pero lamentablemente tras ver esta película y hacer el maratón del universo cinemático de The Conjuring creo que ya se quedaron sin estima creo que ya se le acabó la gasolina y es por eso que estoy contento que la próxima película de The Conjuring va a ser la última de este universo si me hubiera gustado ver una más de Dinom hermanos de alguien más capaz si me hubiera gustado ver quizá algo más dentro de este universo pero yo creo que ya es tiempo de cerrar este capítulo en cuanto a esta franquicia de horror y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a The Conjuring de Devil May Me Do It una se menos y con eso acabamos este maratón del universo cinemático de The Conjuring si llegaste hasta aquí te doy las gracias y admiración por escucharme hablar casi una hora y media de esta franquicia como recompensa te comparto mi ranking de este video pero antes de eso me gustaría saber cuál es el tuyo básicamente tu premio escucharme hablar por un par de minutos más las 9 películas del universo cinemático de The Conjuring la número 9 y peor para mí es lamentablemente la última al momento The Conjuring 3 de Devil May Me Do It porque es la más aburrida hay películas que en calidad son peores pero esta es la más aburrida en mi opinión número 8 es The Curse of La Llorona que es la más olvidable de todas número 7 para mí es Annabelle que es la más decepcionante sobre todo viniendo del éxito de The Conjuring número 6 probablemente va a ser el ranking más controversial y originalmente estaba un poquito más abajo en la lista pero tras meses pensando The Numb 2 empieza súper bien pero se vuelve cada vez más conveniente y eso le resta un montón número 5 es mi Guilty Pleasure Annabelle Comes Home como dije en la reseña esto es como si te metieras a una casa embrujada de The Conjuring mi número 4 es The Numb mi segundo Guilty Pleasure esta película no es buena pero a mí me gusta y llegamos al top 3 con The Conjuring 2 que es de las mejores de la franquicia pero un poquito melodramática mi número 2 es Annabelle Creation esta precuela no tenía ningún tipo de derecho de ser tan buena y esto es gracias a la dirección de David F. Sandberg y la número 1 obviamente la primera la OG The Conjuring pero ese es mi top 9 déjame saber el tuyo en la sección de comentarios si no lo has hecho por favor coméntalo el punto de hacer estos videos es para compartir mi opinión contigo y ver las diferencias y debatir no pelearnos cada cual tiene su gusto eso no importa así que espero leerte mientras tanto este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!